Los colombianos requieren de mecanismos de identificación que les permitan acceder a los diferentes servicios de manera rápida, ágil y confiable y que les garanticen la seguridad de los datos. La cédula digital sería la llave de acceso que toma más fuerza en la actualidad con el auge de la tecnología, de las comunicaciones y la información. Quiero invitarlos el próximo 27 al 30 de abril estaremos en una campaña de identificación y cédula digital en su territorio. La cédula digital es la nueva tecnología que llega a Colombia implementada por la Registraduría Nacional con la cual podremos hacer infinidades de trámites de ahora en adelante con el Estado. Lo más importante es que podremos llevar nuestra cédula de ciudadanía a nuestro smartphone y podemos identificarnos con ella sin necesidad de tener el policarbonato en físico. De igual forma se le entregará uno. Surgen interrogantes como ¿Tiene algún costo? Solamente necesita una consignación por 55 mil 750 en efectio gana y en este día, en esta jornada, llevar el recibo en físico. También prestaremos los servicios de primera vez de cédula de ciudadanía, duplicado, rectificaciones y en tarjeta de identidad las mismas modalidades. ¿Y cuál es la ayuda? De que no necesitarás fotos para el proceso. Nosotros las tomaremos allá. La Registraduría Nacional del Estado Civil conoce de las brechas tecnológicas. Es por ello que genera la oportunidad de la cédula digital, que podrá, para el caso de Urrao, tramitarse desde el 27 al 30 de abril, pero siempre seguirá vigente el documento de identidad físico con el que cuentan todos los colombianos mayores de edad. Gracias. Gracias.